¡Suscríbete al canal! Y vamos a comenzar con el tutorial. Voy a comenzar aplicando nuestro primer y ya saben que ahorita el primer que me fascina, me encanta, es el de J-Cat All About That Base, entonces este paso ya se lo saben. Y vamos a utilizar la paleta Tizmi, voy a comenzar con el tono Peaches y este lo vamos a utilizar como sombra de transición. Lo voy a aplicar en nuestra cuenca del ojo difuminándolo muy bien y en la parte externa de nuestro ojo voy a hacerlo un poco más alargado yendo hacia la punta de nuestra ceja. Después voy a utilizar el tono Charming, me gusta decir Charming, la palabra Charming y este voy a trazar ya un poco más nuestro cut crease porque va a ser un cut crease así de alargadito. Ahora voy a, este va a ser prácticamente nuestra cuenca, eso ya es todo, voy a utilizar un poco de corrector, este es de la marca City Color y lo que voy a hacer es como hacer nuestro cut crease y amarcarlo para que quede como bien formadito ese trazo tipo cut crease. Entonces aquí de hecho una suscriptora me dijo de que el corrector es como el borrador del maquillaje y creo que me parece una frase súper buenísima. Entonces aquí lo corregimos ya la altura, ustedes le pueden dar a la altura como ustedes se sientan a gusto. Y ahora para el párpado móvil voy a hacer un tipo degradado en tonos cafés, voy a utilizar la sombra Blissful que es de los cafés más claritos y lo voy a aplicar con una brocha plana desde el lagrimal hasta más o menos como la mitad de mi párpado móvil. Tengo que dar varias capitas porque como es la sombra café más clarita sí tengo que añadir un poco más de capas para que tenga buena pigmentación y después otra vez vuelvo a agarrar el tono Charming y vamos a aplicarlo en la parte externa de nuestro párpado móvil siguiendo como las curvitas que hicimos con nuestro corrector. De todas maneras otra vez con el borrador del maquillaje vamos a corregir esa línea para que quede en diagonal. Ya por último voy a utilizar la sombra Lice, este es únicamente para iluminar debajo de nuestra ceja. Y ahora vamos a utilizar un glitter suelto de Beauty Creations, es de tono 9 Chocolate Twist y con un delineador de glitter, puede ser cualquier tono de glitter, no es necesario que sea exactamente igual. Voy a agarrar del glitter suelto y voy a trazar nuestra línea de nuestra cuenca, de nuestro cut crease y voy a hacer todo un delineado de glitter. Voy a dejarlo sin delineado o hacer un delineado normal, o sea sin que sea glitter, pero a mí la verdad es que me gustó mucho y de hecho no voy a aplicar delineador este de gato, entonces únicamente voy a hacer el único delineado. Voy a utilizar el primer de la marca Prolux y de hecho este me gusta aplicarlo así en todo mi rostro y después utilizo el primer de Beauty Creations y este lo aplico en la zona donde tengo los poros un poco más abiertos. Y de todas maneras el primer de Prolux hace que te dure el maquillaje muchísimo tiempo y hace que se vea tu base de maquillaje como mucho más natural. Después voy a utilizar la base de Milani, es en el tono Vainilla que creo que es el más claro, si no mal recuerdo. Este yo lo compré en Bellissima y lo vamos a distribuir en todo nuestro rostro utilizando una esponja. Este lo difuminamos muy bien a golpecitos. Y después del corrector voy a utilizar el de Wet n Wild, este es de la línea de Photofocus y es en el tono Light Ivory. Este también lo conseguí en Bellissima. Si no tienen un Bellissima cerca, tienen su página web que hace también envíos, entonces por si les interesan estos productos, ahí los pueden conseguir. Y lo difuminamos igual con nuestra misma esponja. Ahora para sellar nuestro corrector voy a utilizar el polvo traslúcido de Italia, este voy a hacer la técnica baking y es en el tono natural. Este saben que me encanta, antes de aplicarlo difuminamos un poco nuestro corrector para que no tenga como ninguna línea marcada y no se nos vaya a marcar con el polvo. Regresando a los ojos voy a aplicar la misma sombra clarita café que es Blissful. Y después utilizamos Charming para oscurecer nuestra línea externa de nuestro ojo. Después del tono, vamos a utilizar el tono Classy y este lo voy a utilizar únicamente para iluminar nuestro lagrimal. Ya que tenemos todo eso, voy a retirar nuestro polvo traslúcido de Italia con un polvo compacto de Cherry Moya y este es en el tono 05. Que no estoy muy segura como cuál es el tono, pero es el 05. Y después voy a utilizar una paleta de contorno de Beauty Creations. Voy a utilizar el tono más oscuro y esta brocha es de la marca Vivella, es de mis súper favoritas. La verdad es que está súper bonita y lo difuminamos muy bien nuestro contorno, un poco en nuestra nariz. La verdad es que yo no hago un contorno muy preciso en la nariz, pero si ustedes lo hacen, pues lo pueden hacer si quieren. Después voy a utilizar el rubor de Bisú. Este es en el tono Toronja, que también hace poquito le subí una reseña con swatches y un tutorial de los nuevos rubores de Bisú. Se los voy a dejar en recomendados por si quieren checarlo. Y este es uno de los nuevos, es el tono Toronja. Después del iluminador voy a utilizar de la marca Beauty Creations, es el Sweet Glow. Y voy a mezclar el tono más amarillito con el rosita. Lo mezclo y lo aplico. Esto también es una brocha de Vivella, de hecho todas las brochas que estoy utilizando son Vivella. Entonces díganme en los comentarios si les gustaría como un tutorial así como de todas las brochas de Vivella, cómo se utilizan y así porque la verdad es que son muchísimas. Que por cierto, Vivella ya lo pueden encontrar en la Bella Dama Obregón. Vamos a sellar todo nuestro maquillaje con el fijador, con el setting spray de Beauty Creations. Este labial estoy utilizando de la marca NYX, es de los Lingerie y este es en el tono Teddy Bear, que es un café como subtono frío. Y así es como se ve el maquillaje. A mí la verdad es que me encantó, se me hizo súper bonito. Y aparte con la peluca, esta peluca es de Elf Wicks, se las voy a dejar también en el cuadro de descripción. Todo el listado de lo que utilicé se los voy a dejar en el cuadro de descripción. También mis pupilentes, estos son SN Jasmine. Yo los compro con Alexandra Pupilentes en Facebook porque también últimamente me han estado preguntando mucho acerca de mis pupilentes. Entonces también les voy a dejar la información en el cuadro de descripción. Recuerdo que todo Beauty Creations, Bisú, Prolux, Profusion, lo pueden conseguir de gran mayoreo en Inovella. También se los voy a dejar en el cuadro de descripción o si les interesa de menudeo o medio mayoreo en La Bella Dama. Entonces espero que les haya gustado, se suscriban si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.